Oh, 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 oh Cualquiera que iba yo pensaba en ti Ahora risa me das, no lo hago más Tú fuiste para mí, una vez amor, y ahora no llegas ni a dolor. Una vez fuiste tú, mi reina fiel, supiste cómo actuar, lo hiciste bien. Ya vuelves a tratar, no sé ahora con quién, a mí solo me queda algo de hiel. Te quise más, también te veneré. Pero fui un tonto, me equivoqué, y ahora con niñas no trataré. Yo no puedo mentir, bonita es, sería digna mujer de un gran marqués. Solo un problema hay, caray, que ese marqués no quisiera ser yo. Te quises más, también te veneré. Pero fui un tonto, me equivoqué, y ahora con niñas no trataré. Yo no puedo mentir, bonita es, sería digna mujer de un gran marqués. Solo un problema hay, caray, que ese marqués no quisiera ser yo.